bienvenido a mi gente para el teléfono, voy a comenzar el video en dirección de un canal de youtube para que se vende a todo tipo de contenido que suba en nuestro canal mi gente Cali 8 estaba hace una semana, estaba en un programa de televisión y dice lo siguiente, se lo pondré aquí en el video para que ustedes lo vean Realmente la admiración mía son los negros, los americanos, yo no miro ningún tigre de aquí, un rapero de aquí, un artista de aquí, no me voy... A nadie del patio tu admira? Ninguno, ninguno, soy mi inspiración, ninguno soy mi inspiración Pues bien, dijo que él no tiene admiración o admiración a ningún artista aquí del patio, por ejemplo como Rochi, que tiene al cirujano y a Monqui Blas, que era dos manos, una derecha, una izquierda Entiendes? Dice que no, que es un sencillo diferente, que es la bola negra del juego, entiendes? Pero... Estamos comparando, vamos a comparar los versos que ha tirado Cali 8 También, vamos a comparar los versos que ha tirado Cali 8, en algunos temas que son del cirujano mi gente, tienen que... Espera un minuto Se fue la luz Baigón Esto es fogón Por aquí no hay inversor Se fue la luz Baigón Uno es fogón Bloque dos es calentón Y el menos Y a ti nunca te han pasado par de balas por el lado Si no te han montao en una patrulla A usted nunca le han pasado par de balas por el lado Nunca lo han montao en una doble chuki endemoniado Ay Dios mío, ay Dios mío A mi me va a dar una banda aquí Woo Sin dinero tengo cueros con sueros que la deshidraté Tengo pilas de enemigos que familias se les maté Si... Tengo cueros con sueros que la deshidraté Pines de enemigos y tu noviecita se les mató Ya... No fue... No fue... No fue... Así no fue... Así no fue... Escucha esto, güey A veces escucha uno güey, chui Y una altita por ahí Bárbaro muy cabrón, muy cabrón Pero vámonos pa atrás Coño, pero ese beso es del FOT del 2008 Bárbaro es el beso del lápiz 2003 Tiene un ejemplo Coño, pero fue la no la metió duro Ya, pero lo rompió Pero ese beso es del secreto en el 2009 ¿Entiendes? Que a veces uno escucha besos bárbaro muy cabrón Que le meten un instrumental y son besos de otro artista Que está muerto o dicho artista que está retirado ¿Entiendes? Y como uno ya no se acuerda de su tema Uno veis y coño, muy cabrón Y está mal por el Cali 8 Está mal Todo me gusta la gente que está rompiendo muy duro Una carrera demasiado bonita, gracias a Dios Pero no está mal tal Está mal ¿Entiendes? Tienen que asesorarte Tienen que manejarte mejor en ese sentido Tienen que pensar que hay muchos muchachos Y muchos tigres que se ponen a investigar Que lo que es Muchos tigres que siguen la música hace mucho tiempo Y saben que lo que es con los versos Cali 8 Muy duro mi gente Pero tienen que manejarte Cali En ese sentido Tienen que manejarlo Bendiciones para tu carrera Sigue rompiendo Que la carrera tuya es demasiado bonita Demasiado cabrona Vamos pa' encima